Agradecerle a mi Dios, segundo a este pueblo de Machalilla, que hoy en día gracias a ellos estamos haciendo estas festividades y gracias a mis compañeros del Comité de la Fiesta de San Pedro y San Pablo, que hicieron un gran esfuerzo juntos con todos los pescadores de este pueblo grandioso Machalilla. Bien, invitamos a las ciudadanías machalillenses, puertolompenses y de todo el país, invitarles a celebrar esta fiesta 27, 28, 29 y 30. Las participaciones del Cantón Puerto López, excelente, excelente, con todos los compañeros, nuestro alcalde, nuestros concejales, de aquí mismo, nuestra reina, nuestro compañero del GAPA roqueal y todo lo que hacemos, conformamos Machalilla.